Shalom queridos amigos, como ustedes pueden ver, después de unos cuantos días muy pero muy invernales y con mucha lluvia y vientos por acá arriba en la montaña, hoy es un día de esos maravillosos, no es que los otros no fueran maravillosos, pero después de varios días de mucho frío y de lluvia, un día como este de cielo límpido y azul, de sol bañando todo rincón donde las ramas no hacen sombra, es un momento maravilloso para salir a respirar y conversar juntos. Acerca de las cosas de la vida, fíjense hace un rato en uno de los tantos grupos de WhatsApp que tenemos aquí en la aldea para cada tema en particular que hace falta. Hay un grupo que se llama Da y Toma Gratis, donde además de que tenemos, como ustedes ya saben, el depósito de segunda mano donde cada quien pone y se lleva lo que quiere, también está en este grupo quien pide algo que precisa por si a alguien le sobra o quien ofrece algo de lo que se quiere desprender y en vez de tirarlo por ahí, primero lo ofrece por si alguien lo quiere especialmente y lo viene a buscar. En ese grupo, hace un rato, alguien preguntó, ¿Quién tiene una cabeza de aspiradora? Vaya pregunta, yo no sé a qué parte de una aspiradora se le llama, o alguien le llama, cabeza. A mí lo que me vino a la mente cuando leí ese mensaje fue, ¡Pah! ¿Qué apodo más humillante? Cabeza de aspiradora. ¿A quién le dirías cabeza de aspiradora? Y entonces, mientras me preguntaba eso, me acordé de una expresión que tiene un gran parecido con esta y que la conocemos de nuestras fuentes. No cabeza de aspiradora, sino lo que se dice acerca de que es un pozo completamente cubierto de cal, de modo tal que no pierde una sola gota. El Mishná lo cuenta de Ravish Mohon diciendo, explicando que todo lo que él haya aprendido, estudiado, escuchado alguna vez, lo recuerda. No hay un solo minuto de su vida de estudio que en este momento pueda se creer que se perdió, en modo alguno. Y entonces me pregunté, el apodo que recibe Ravish Mohon Ben Korja obviamente es un halago. En cambio, un apodo conjetural, nunca escuché a nadie llamar así a alguien más, pero la expresión me vino de regalo. De modo que, un apodo conjetural de cabeza de aspiradora me suena todo lo contrario a un halago. Miren qué belleza está hoy nuestro paisaje. Tan distinto de días atrás, cuando los traje y les mostré toda una gran nube blanca o niebla o nubes por allá abajo. ¿Se acuerdan? Ahora está todo despejado. Se ve el mar. Se ve la ciudad de Tiberia. Se ven allá en el fondo las montañas del Golán. Vuelvo. Vamos a seguir caminando un poquito. Y nos vamos a sentar en algún banco silencioso a completar nuestra charla. Tengo entonces dos expresiones que en principio parecen parientes y hay alguna razón por la cual una me va a sonar a a lago un pozo recubierto de cal de modo que no pierde una sola gota. Y la otra la otra expresión me va me va a hablar de algo bochornoso. La otra expresión me va a resultar bochornosa. ¿En qué se distingue? Y entonces me di cuenta ¿a quién llamaría cabeza de aspiradora? a alguien que todo lo que viene a él lo chupa. Y no sólo todo lo que viene a él lo chupa sino que hurga en los rincones se mete debajo de los muebles busca entre los detalles de cada cosa y todo se lo chupa. Si se trata de palabras de habladurías o de textos o de lo que sea no distingue entre valor de verdad y no valor de verdad no distingue entre coherencia y no coherencia no distingue entre palabras sagradas y el sumum de la profanidad agarra todo como una aspiradora alguien que tiene cabeza de aspiradora debe vivir forzosamente en una terrible confusión porque está lleno de conocimientos y de ideas entremezclados sin sin nada que se preste a ser materia prima de un proyecto coherente cualesquiera lo que sucede por lo que me puede producir un mínimo estremecimiento incluso hablar de la cabeza de aspiradora es que a ver estamos al sol no sé ni siquiera qué se ve ahí bien ahora ahora sí sé alguien con cabeza de aspiradora en estos tiempos en que vivimos justo ha de pasarla muy mal y alguien que en principio no tiene cabeza de aspiradora en estos tiempos si no se cuida de ello especialísimamente está condenado a tener cabeza de aspiradora porque parece estar todo planificado alrededor para eso fíjense el barullo inane ese barullo al que estamos acostumbrados ese barullo que ni siquiera notamos si haces silencio un instante y paras este video no importa donde estés apaga los ruidos tuyos escucha te vas a dar cuenta adentro de tu casa nomás hay decenas de ruiditos pequeños que no paran nunca de cada aparato de cada goteo y seguramente sin ni siquiera necesitar abrir la ventana algún ruido de autos ómnibus camiones pasando hay casi siempre en casi todos lados y así las notificaciones en los teléfonos y en las computadoras y así todo y sobre todo eso entonces uno empieza a pasar TikTok que trae ruidos completamente nefastos en sus músicas de fondo mayoritarias y lo mismo en cualquier otro lado estás todo el tiempo sometido a ruidos y sobre todo lo que acabo de decir los ruidos publicitarios y después vienen los otros ruidos los ruidos intelectuales el ruido que te hace en la conciencia toda esa gente que tiene capacidad de opinar de todo no hay nada que les sea ajeno y no no creen necesitar argumentar tampoco sus opiniones porque en esta época ya no hace falta ser un mérito tremendo en realidad antes tampoco era otra la historia pero pon por caso era lo que nos creíamos no hace falta ser un mérito tremendo y tener credenciales de verdad para que te inviten a dar una conferencia a algún lado o te inviten a un canal de televisión o qué sé yo qué en realidad más o menos cualquiera con un poco de dedicación y cuanta más liviandad posible a veces no a veces con seriedad real también pero funcionan ambos extremos puede tener un canal exitoso en cualquier plataforma social y eso sin pedirle permiso a nadie y si es suficientemente carismático los disparates que diga van a colar bien en la gente y si es un sabio verdadero y no es suficientemente carismático y no conoce el lenguaje del medio entonces nadie le va a dar corte aunque diga verdades el cabeza de aspiradora hoy no es ni siquiera alguien que tiene esa naturaleza a priori el cabeza de aspiradora de hoy en general no se propuso serlo y no tiene conciencia de que lo es solamente no ha sabido filtrar no ha sabido poner un velo y un tamiz entre todo lo que no es él tenga para decirle y su propia conciencia y entonces lo llevan como un viento que bandea transatlánticos no importa la consistencia de su propio intelecto de su propia conciencia si todo el tiempo te están bandeando de un lado para otro hay un punto en el que indefectiblemente ya no tienes más defensa si no sabes qué hacer y te conviertes en cabeza de aspiradora en que en que es distinto del pozo cubierto de cal que no pierde una sola gota en que en el pozo hay que arrojar especialmente tú eliges qué arrojar en tu pozo tú filtras tú tamizas tú tienes círculos concéntricos de credibilidad de confianza de maestría de mentoría y sabes a quién dejas depositar sus aguas en tu pozo y lo sabes lo sabes con perfecta conciencia y lo sabes sin sin tener dudas incluso si te equivocas pero lo sabes y filtras y entonces a tu pozo no entra nada que tú no hayas autorizado y lo que entra no se pierde tenemos que estar atentos porque el lenguaje de la gente las cosas que se dicen en general nos proveen las mejores metáforas para entender desde la Torah desde el pensamiento profundo desde la Kabbalah nuestro mundo fijaos ahora fue una expresión azarosa en un grupo de Whatsapp hablando de otra cosa pero que resultó resultó hacer buena pareja con una metáfora de la Mishnah de Pirkei Avot y de la tensión entre ambas recibimos un espaldarazo una advertencia y yo al menos como un rayo de luz atención hay que estar alertas es un peligro espantoso convertirnos en cabezas de aspiradora filtra filtra mucho no declares que te gusta lo que le gusta a otros porque le gusta a otros no te banques esas cosas que llaman música todo el tiempo martillándote la cabeza ten cuidado cuida tu conciencia cuida tu alma que la precisamos para poder percibir sanamente todo esto que tenemos fíjate fíjate este mundo precioso que tenemos no importa donde vives cerca de tu casa hay algún lugar en el que puedes hacer este movimiento y ver algo no tan distinto de lo que yo veo y tú eliges para donde miras no mires para la alcantarilla mira para el cielo y para las copas de los árboles mira e imagina que hay mucho más de todo eso y filtra de todo que es lo que llega a ti sin aspiradora sin cabeza de aspiradora con todos los tamices y cuidando como si fuera un bebé recién nacido pero siempre cuidando con enorme precaución y con muchísimo amor y ternura tu propia conciencia honda lo que sabe tu corazón allá bien 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 adentro y que probablemente no lo tengas en el nivel consciente todo el tiempo cuídalo cuídate cuidémonos juntos que estamos estamos ocupados en hacer shalom en hacer shalom y en hacer amor en hacer lugar al bien en este mundo que para eso fue destinado y se ve que a eso nos mandaron a trabajar juntos amigos queridos acuérdense estamos haciendo el taller sabiel en el que estamos bajando a nivel de la acción propia de la vida real lo mejor que podemos con metáforas cerquita cerquita de nosotros del tiempo mismo en que vivimos estamos bajando las metáforas las enseñanzas lo que estudiamos desde la cabalá desde la torá en todos sus órdenes desde la filosofía en nuestro libro de sabiel en particular y en general en tantos años de video si no estuviste en los primeros dos encuentros todavía estás a tiempo de inscribirte de recibir los primeros dos encuentros en su versión grabada y participar de los que vienen tenemos mucho bueno por delante te voy a dejar los links acá abajo de eso y de Gumroad donde están nuestros libros gumroad.com barra Daniel Hinnerman es el lugar para los libros los talleres que estamos preparando para construir juntos un mundo nuevo los links abajo y estate por aquí precisamos ser un equipo yo solo y unos pocos tenemos muy poca fuerza muchos juntos no solo tenemos fuerza la fuerza la tomamos de felicidad gracias por acompañarme en este paseo me voy a trabajar un rato contigo desde un día precioso en Amirim en mi montaña sagrada ya no amigos gracias 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 gracias